La Suerte 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 No se haga ua, yo mire 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 Yo mire No se haga ua, yo mire No se haga ua, yo mire 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 La que Yo mire Yo mire Fuera de los diez millones Yo mire 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 Este merecumbe es el ritmo cual, yo te lo enseñaré del ritmo local Un paso para acá, merecumbe, un paso para allá Merecumbe, un paso para acá, merecumbe, un paso para allá Merecumbe Este merecumbe es el ritmo cual, yo te lo enseñaré del ritmo local Este merecumbe es el ritmo cual, yo te lo enseñaré del ritmo local Un paso para acá, merecumbe, un paso para allá Merecumbe, un paso para acá, merecumbe, un paso para allá Merecumbe ¡Suscríbete al canal! Cuando yo quise que me quisiera no me quisiste, no sé por qué Ahora que quiere que yo te quiera ya no te quiero, yo sé por qué Cuando yo quise que me quisiera no me quisiste, no sé por qué Ahora que quiere que yo te quiera ya no te quiero, yo sé por qué Porque fuiste mala, vaciladora y traccionera con mi pobre corazón Ay por eso, ay por eso te compuse esta canción Ay por eso, ay por eso te compuse esta canción Cuando yo quise que me quisiera no me quisiste, no sé por qué Ahora que quiere que yo te quiera ya no te quiero, yo sé por qué Cuando yo quise que me quisiera no me quisiste, no sé por qué Ahora que quiere que yo te quiera ya no te quiero, yo sé por qué Porque fuiste mala, vaciladora y traccionera con mi pobre corazón Ay por eso, ay por eso te compuse esta canción Ay por eso, ay por eso te compuse esta canción Mi amor Ay por eso te compuse esta canción Ay por eso te compuse esta canción Ay por eso te compuse esta canción Ay Lucila linda me estás acabando Si tú no me miras y con tus ojos gallo Ay Lucila linda me estás acabando Si tú no me miras y con tus ojos gallo Jeje 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 Vamos Lucila, mirame que te conviene Jeje 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 Ay, me estás acabando, si tú no me miras, con tus ojos gallos Ay, Lucila linda, me estás acabando, si tú no me miras, con tus ojos gallos ¡Vamos la ronda! ¡Vamos, dale! ¡Bien, las abrazas en el mar rojo! ¡Cómo quiero ir yo también! ¡Va tu nombre! ¡Vamos, dale! ¡Qué ruido caliente! En el mar, la vida más sabrosa, en el mar todo es felicidad Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad En el mar, la vida más sabrosa, en el mar todo es felicidad Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Dona, la vida más sabrosa, en el mar todo es felicidad Gracias por ver el video.